Quiero la venganza de Ramón Ramón Quiero un clavel rojo, quiero revolución Quiero que la pampa se levante del dolor Es mi yo, madre obrero, yo soy tú y tú y mi canción Maldito Silva Renard El juramento traicionero Escuela y chique, Santa María, sangre, calor Salitre, muerte y dolor Maldito Silva Renard El juramento traicionero Escuela y chique, Santa María, sangre, calor Salitre, muerte y dolor Quiero la venganza de Ramón Ramón Puña justiciero pa'l indigno tricolor Quiero que la pampa se levante del dolor Y que se recuerde a los caídos bajo el sol Maldito Silva Renard Maldito Silva Renard El juramento traicionero Escuela y chique, Santa María, sangre, calor Salitre, muerte y dolor Salitre, muerte y dolor Maldito Silva Renard El juramento traicionero Escuela y chique, Santa María, sangre, calor Salitre, muerte y dolor Un día negro en diciembre Fue a manchar La vida, la libertad Los que juran por la patria Hoy lo sabrán La vergüenza grande Contra el pueblo a disparar Maldito General Salitre, muerte y dolor